Amigos de Máxima Vecidad TVMX, nos encontramos con el más buscado de la ciudad esta, nuestro buen amigo Hugo. Hugo, visita a la gente a este evento, al mejor evento del año. Hola, que tal amigos, gracias. Aquí estamos esperando ya en Tlagon. Sí, es cierto, estamos en el mejor evento del año. Ya estamos al reventar desde las 8 de la mañana. Ya había hecho una fila de clientes, pues dos tiempos para entrar. Muchas gracias, los invitamos a que salgan los siguientes videos. Gracias.